Yo no conozco mucho de fútbol, pero hay uno, el Tecatito Corona, ¿no? Que ahora tiene problemas por ser el Tecatito y por ser Corona. Sí. Porque lo contrató, de alguna manera, una empresa que maneja cerveza. El mexicano Jesús Corona metió en problemas a su nuevo equipo. Lo contrataron para un equipo de primera división en Holanda, pero su sobrenombre y apellido están asociados fuertemente con marcas cerveceras, Tecate, pues es, Tecatito, y Corona, pues no te oigo. Entonces hay un choque de intereses en el equipo holandés, ya que este está patrocinado por la cervecería Glosh, Glosh. Es una compañía rival en Holanda de la transnacional Heineken, de origen Holanda. Aquí se vende y es muy sabrosa, es como espesita, ¿no? Como cremosita, así, sabrosa, muy sabrosa. Lástima porque, pues se decía que la cerveza mexicana tenía mejor degustación que cualquier otra en el mundo. Es que Heineken compró una aquí en México, ¿no? Sí, la. La Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc. Sí. Pues, como solución, quién sabe qué encontrarán. Van a poner Coca-Cola. Pero, qué curiosa, pues así se llama Jesús Corona, que ya lo de Tecatito, pues sí se lo pueden quitar, pero lo de Corona, ¿cómo se lo quitan? Mira, aquí en México, pues trabajé mucho con Paco Malgesto. Entonces, la hija de Paco Malgesto conoció a un muchacho y se enamoró y se casaron. Entonces, él se llama Julio y tiene un apellido determinado, pero entonces Paco empezó a meterlo en la crónica porque también le gustaban mucho los toros. Y le sugirió que se cambiara su apellido por Victoria. Y cayó, pero redondito, ¿no? Julio Victoria. Julio Victoria, que es una de las marcas que manejaba la empresa. Claro. Que patrocinaba sus transmisiones. Y duró mucho tiempo en esas. Y era más fácil asociar cada vez que Julio Victoria estaba al aire con la cerveza bien helada. Exacto. Igual que Corona. Y Coronita. Y Coronita. Tan buena, tan grande. Como la chiquita. Como la chiquita. Ah, eso. Entonces, había una guerra de ventas con el superior. Entonces, se anunciaban mucho. Y se metían en los eventos deportivos y taurinos, pero hasta el fondo. Yo creo que era más importante Carta Blanca. En ese momento, la guerra era contra el superior, no me acuerdo por qué. Y claro, Carta Blanca era el monstruo. Carta Blanca exquisita. Tradicionalmente era más importante, tradicionalmente era más importante, porque incluso tenía su noticiero estelar en la W. Y aquel concurso que hicieron a nivel nacional para un lema. Ah, sí. ¿Cómo era el lema? Este. Mundo feliz, no sé qué. Ese era, no era. Por ahí, bueno, no es esa la frase. Goce la vida, goce la horita con Carta Blanca exquisita. Ándale. Ese fue el lema triunfador. Sí, 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 sí. Carta Blanca en Bruselas. Y daba uno la información. Y ese noticiero lo pasaba la dicción perfecta. De Nacho Santibáñez. Es de Luis Ignacio Santibáñez. Y durante muchos, muchísimos años se transmitió ese noticiero. Incluso él se separó de la XCW y llegaba a transmitirlo. Le pagaban muy bien. ¿Qué es eso? No entiendo. Que nos quieren mostrar otro comercial, pero ¿qué relación tiene? ¿Con las cervezas? A ver, oigamos. México, México, vamos a ganar. Este campeonato lo vamos a disfrutar. Chiquitibum, a la bimbomba. Chiquitibum, a la bimbomba. A la bio, a la vao, a la bimbomba. México, México, la, la, la. Pero lo que llamaba la atención de este comercial era la chava. Sí, la chiquitibum. Mar. Mar Castro. Mar Castro. Sí. Es que la playera apenas y le cubría. muy arriba del hombro. Tottenham quiere al chícharo y tiene una oferta de 12 millones de dólares al Manchester. Así no lo pueden rechazar. Es que el Manchester pareciera que está empeñado en que Javier no crezca, lo tiene sentado una gran parte del tiempo en cada partido. No le... Y con la nueva adquisición que hicieron del delantero, que quiero olvidar su nombre por completo. Y creo que ya lo logré. Le están dando más tiempo a la nueva contratación que al chícharo que ya tiene ya que dos años va a cumplir tres. Está desperdiciando el chícharo. Los mejores años del chícharo. Están siendo... Ojalá y aceptaran para recuperarse de los gastos. El chícharo les costó 5 millones. Sí. El nuevo les costó 60 por ahí. ¿A quién van a poner a jugar? Es pura lógica. Es que el chícharo no vende. El chícharo es muy buen jugador, por eso lo meten 5 minutos. Terminando 15. Órale. Soluciona el problema. Pero los otros venden, los otros son imagen, los otros te quieres comprar. Una playera de ellos. Por eso. Y del chícharo. Pero está tan joven el chícharo. No se quiere comprar una playera uno, más que sea mexicano. Por eso, pero lo toman muy joven. Lo toman de 20 años. Lo pueden hacer estrella. Si a poco los otros nacieron estrellas. El babeham, todos los demás. No se puede, es mexicano. Eso. No, sí se puede. Lo demás está haciendo referencia al carisma. No a la calidad del jugador. Messi. Messi podría ser un poco menos bueno, pero es carismático de cualquier manera. Y vende. Por eso Ronaldo gana más que todos. Porque es más guapo que todos. Porque es más carismático que todos. Ay, el chícharo es más guapo que Messi, espérate. No, no, no. Pero es mexicano. Y hay que entender que en el fútbol inglés un mexicano no. Por eso que se lo vendan al otro. Al mismo. Ya dijeron que no. No, no. Se tiene que ir a la liga española. Si quiere destacar, se tiene que ir a España. También le negaron a la liga española la venta del chícharo. No, no, lo tienen ahí acaparado. Sí, sí, lo tienen bloqueado. Sí. Porque es eficiente como jugador. Es muy eficiente. La prueba es que tiene un gol y medio por partido en promedio. Pero ¿no será que lo apartan para cuidarlo? No, no, porque es muy eficiente. Por eso, para cuidarlo. Y cuando se requiere eficiencia, órale para adentro. No, no, porque cuidas algo que te cuesta mucho dinero. Algo que no te cuesta mucho dinero. Posee el escario. No. Carismo. No, no, no. Es tan caro. Yo estuve leyendo algunos comentarios de deportes en los que mencionan mucho una lesión del chícharo en la rodilla izquierda, algo por el estilo. Y que por eso no puede jugar con la constancia que quizá les conviniera. No, en el último partido lo metieron lesionado. Y anotó.